Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esa finchada que te sigue siempre a todos lados Esa finchada que nunca te va a abandonar Yo aún te sigo, aunque vos vas a bien Yo aún te sigo, aunque vos vas a mal Y no me importa el que cancha tuve Siempre te vengo a dejar Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esa finchada que te sigue siempre a todos lados Esa finchada la que nunca te va a abandonar Yo aún te sigo, aunque vos vas a bien Yo aún te sigo, aunque vos vas a mal Y no me importa el que cancha tuve Siempre te vengo a dejar Y vamos, 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 vamos ¡Gracias!